En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Fast Company y las 50 compañías más innovadoras del año. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Plan Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros y las compañías más innovadoras. Como cada semana me acompaña John Black, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Fer, estamos en esta línea del tiempo y cansadísimos de una semana. Creo que ha sido de las semanas más intensas en todas estas líneas de tiempo. Pero felices de estar nuevamente en las Creative Talks Podcast. Así que esta edición la he estado esperando mucho porque anualmente sale un reporte de esta revista. Así que vámonos directo a este podcast. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. John, ya lo dijiste tú. Y efectivamente este es uno de los reportes que esperamos con muchas ansias cada año. No exclusivamente porque lo diseñe Fast Company. Es decir, no es, o sea, sí somos seguidores de esta revista, estamos suscritos y todo. Pero no, no por eso, sino por la esencia que tiene el reporte y del reporte que estoy hablando es de las 50 compañías más innovadoras a nivel global. Y por qué nos gusta tanto? Porque nos deja ver estas señales de las cosas que están ocurriendo a nivel global y de cuáles son las compañías de todos los tipos, tamaños e industria que se están caracterizando por hacer cosas innovadoras. Además de que menciona con mucho detalle cuáles son esas cosas innovadoras que está haciendo. Entonces, la verdad es que es un buen reporte y John, este año me fascinó porque de verdad se nota en este tipo de análisis cómo es que el mundo está cambiando y cómo muchas de las compañías premiadas son listadas en este top 50. Pues son compañías que ya existían, es decir, no hay tanto compañías de nueva generación, porque se entiende que en estos en estos años, pues no ha habido tanta creación de compañías a excepción de un sector muy, muy particular. Pero lo que me gusta es que las compañías que ya venían de por sí intentando hacer las cosas distintas o intentando provocar alguna disrupción en sus industrias. Pues ahora probaron el por qué quieren ir tras la innovación y cómo les está funcionando no sólo a nivel de este premio o decir, ah, bueno, ya son innovadoras y ya, sino de verdad les está trayendo retornos de inversión, proyectos interesantísimos. Así que vamos a comenzar, si te parece bien, analizar. Obviamente no vamos a hablar de todas porque son 528 compañías las que están enlistadas este año. O sea, es una es una. Si bien el reporte se llama las 50 compañías más innovadoras, obviamente ese filtrado de las 50, pues surge de estas 528 compañías. Así que a mí me en lo particular, John, me interesa mucho hablar sobre dos y ya si quieres luego tú me complementas, pero me interesa hablar sobre dos categorías. La primera es la educación y la segunda tiene que ver con todo lo pues yo diría no se llama así acá, pero yo diría que tiene que ver con el mundo de la creación. La categoría en sí se llama diseño, pero la verdad es que está saturada, diría yo, de puras empresas que están enfocadas a la economía del creador. Bueno, pues vamos a empezar por estas dos categorías y ya luego nos vamos al listado global, pero van a ver por qué quise comenzar por acá. En la categoría de educación están enlistadas y voy a mencionar sólo el top 5 para no extenderme tanto y dar oportunidad que también exploremos otras categorías. Pero me impresionó ver en el número uno de esta categoría que pertenece al número 48 a nivel global del reporte es una compañía que se llama Maven. Hasta este momento de antes de leer este reporte yo no tenía idea de esta compañía, no sabía de su existencia y evidentemente me puse a navegar su sitio web a investigar qué estaba pasando. Y resulta que Maven, que en español significa experto, es una plataforma que fue generada para empoderar a los creadores, para monetizar su experiencia y me refiero a su experiencia de su expertiz, las cosas que saben. Es una plataforma básicamente de cursos para que cualquier persona que quiere enseñar algo y que a lo mejor no es la más famosa ni tiene el spotlight todo el tiempo, simplemente es alguien común y corriente que quiere dar una clase de algo, pues pueda hacerlo. Y la verdad es que la plataforma es súper linda y sí, evidentemente, seguro no vas a reconocer a las personas que están ahí y eso está bien. O sea, creo que mucho de lo que está pasando ahora y que pasa con toda la tecnología es que ya los que vemos en Domestika, en Stripe, en Coursera, etcétera, pues es gente que de alguna manera u otra ya está muy bien posicionada, muy conocida, está siempre en el spotlight y creo que hacía falta una página que se enfocara a los creadores, profesores, que son cualquier profesor que puede dar una clase. Además, lo interesante también de esta plataforma es que se fundó en 2020, es decir, tiene dos años de haber sido creada y la crearon el cofundador de Udemy, que se llama Gagan Bayani, que pues es Udemy, una de las plataformas que también en este momento pues tienen mucho éxito en lo que se refiere a la escuela online. Y otro socio que se llama Wes Cao, que él fue confundador de otro proyecto educativo que es Alternative MBA, que seguro ustedes vieron en algún momento en Facebook que atascaron de publicidad, pero bueno, esos dos personas, estos dos hombres se unieron para fundar Maven y justo lo que me interesa aquí es uno, ya comenzamos a ver esta defragmentación que siempre ocurre, sobre todo en la parte de tecnología, donde se crea un gran monstruo y luego de ese monstruo hay como estos hijos o estas personas que se separan de ese gran proyecto, se emancipan y comienzan a fundar sus propios proyectos. Eso es algo que en la tecnología pasa muchísimo. Y bueno, lo que también me interesa es cómo se están enfocando en la economía del creador, vista como cualquier persona que puede dar algún curso, una clase o una sesión. Y pues es algo que también lo que me gusta es que retribuyen al creador directamente, que es algo que habíamos criticado mucho yo, por ejemplo, cuando Domestika nos invitó a dar un curso, ¿no? Esta idea de te cedo mis derechos vitalicios y como que todos estos contratos que en realidad están bastante obsoletos, pues estas plataformas, al menos en particular Maven, está interesada en sí realmente darle ganancias al creador. De hecho, ellos solo se quedan con el 10% de la ganancia, ¿no? Lo cual es bastante, o sea, si el creador se queda con el 90%, hasta ahora es la plataforma que mejor le paga a sus creadores. Yo la verdad tampoco la conocí a Fer, la estoy conociendo ahora mismo mientras hablas. Y primero, los temas que manejan sí son temas de nueva generación, o sea, descampos como Creator Economy, que la verdad es que ¿qué escuela tradicional te están dando Creator Economy? Fundamentals of Bitcoin and Crypto, Power Writing, Ideation, Bootcamp. DeFi. Sí, son temas que no están en escuelas tradicionales, eso me gusta. Cuando volteas a ver al tipo de creador o profesor que está metido en este lugar, te das cuenta que todos traen temáticas de nueva generación y, perdón, yo soy un tipo de 40 años y las caras que veo ahora son tipos de 25 años, ¿sabes? 30 años, 35 máximo, dando estos cursos que de alguna manera ellos han experimentado en las ramas creativas, innovación, programación y que están como creando la brecha de las siguientes carreras, los siguientes contenidos que están ocurriendo en estas compañías de alta innovación y es un placer voltear a ver esto. Y coincido contigo, es creo la primera escuela real, o sea, la primera plataforma donde los creadores educativos, algo que se le conocía mucho que dentro de la Passion Economy, dentro de Creator Economy, la Passion Economy eran personas que tienen habilidades o conocimientos específicos y deciden, a través de esa pasión que tienen de ese contenido, mostrárselo o enseñárselo a alguien más. Pues creo que Maven está hecho para justo tú dar clases en este lugar o consumir estas clases de personas que llevan esa conversación. Se ve increíble, o sea, estoy sorprendido con, uno, la velocidad del tiempo que tiene, dos años, y ya toparse en el número uno por encima de plataformas educativas de muchísimo tiempo y muchísima inversión de dinero, estoy sorprendido totalmente. Ahora, vamos a pasar a la número dos de este listado. Recuerden que estamos en el área de educación. Si bien esta número dos es el segundo lugar en este listado, no ganó ningún lugar, o al menos no está en el top 50, pero pues eso no le quita lo que está pasando. Y la compañía de la que estoy hablando es Duolingo. Duolingo, como ustedes saben, pues es esta aplicación que facilita el aprendizaje de idiomas, sobre todo el idioma inglés, que es uno de los más demandados que la gente quiere aprender. Entonces, durante la última década, Duolingo se ha convertido en la aplicación educativa más popular en el mundo, con más de 500 millones de descargas. En 2021, esta plataforma, que se caracteriza por ser gamificada, hizo su debut en el mercado público, en una oferta inicial de 521 millones. Entonces, eso evidentemente también la puso en otro lugar, en otra posición. Y bueno, al final del día, lo que está pasando es que Duolingo está haciendo algunas pruebas para incursionar en otros mercados. Es decir, va a seguir teniendo esta línea de cursos de aprendizaje de idiomas, pero ahora está comenzando con la alfabetización en la parte de matemáticas, sobre todo enfocada a niños pequeños, que ya se había lanzado como esta nueva división en 2020, pero que como toda nueva división ha requerido estos años como para ir evolucionando. Ellos están analizando si el modelo es el que debe ser, etcétera. Lo que a mí me pone en la mesa es cómo una plataforma que empezó enseñando idiomas, ahora ve esta oportunidad y se mete en otra de las áreas, yo que a todos nos ha costado bastante trabajo. El otro día escuchaba a un matemático decir, si no te gustan las matemáticas es porque te las explicaron mal, ¿no? O sea, como que tu primer encuentro con las matemáticas fue fatídico y de ahí piensas que las matemáticas, pues uno, o no sirven o no les ves el valor, aunque todo es matemático. Pero creo que aquí hay una gran oportunidad que nos demuestra, pues cómo estas plataformas pueden saltar de un tema u otro y romperla en esa industria. Y sobre todo, Fer, esta sí es una de esas plataformas viejas, viejas, viejas. Recuerdo cuando la conocí por primera vez hace como una década, ya tiene bastante tiempo. Pues sí, ya lleva 10 años. Impresionante, porque primero era interesante meterte a la plataforma y que este búho, que es como el búho sabio en ese momento, estaba muy gamificada para ese momento y la palabra gamificación pues solamente era algo que dominaban la escena de los videojuegos y un poco estos programas de fidelidad y juego. Y terminaron implementando lo que un videojuego hacía respecto a cómo avanzabas de nivel y tenías que ir sacando y resolviendo problemas con su plataforma educativa. Creo que hoy es una plataforma base y es un nuevo modelo de cómo se debe enseñar una lengua en internet y a mí a nivel personal me gusta mucho el proyecto. Ahora tenemos en el tercer puesto a Coursera, que es el tercer puesto de esta categoría de educación y pues Coursera experimentó un crecimiento explosivo durante y se puede decir que a partir de la pandemia. Duplicó su base de usuarios a 92 millones y también al igual que Duolingo se hizo pública y pues desde ese entonces acá no ha hecho más que crecer, ¿no? ¿Cuál es Puma? Entonces no solamente en ingresos y en usuarios sino también en incursión en nuevos mercados como en la India, por ejemplo, que aquí me llama la atención porque estos mercados como la India son mercados que a lo mejor no todas las plataformas atienden, ¿no? Y que Coursera se haya atrevido y haya dicho vamos a expandirnos de manera realmente internacional a estos mercados emergentes me parece bastante interesante y tampoco me extraña al mismo tiempo porque pues sabemos que la India es una de las digamos que fuentes de cerebros más grande que tiene el mundo de la tecnología, ¿no? Cuando analizas los nombres de las personas que están trabajando para estas grandes compañías tecnológicas pues muchos tienen o su país de origen es la India. Entonces pues creo que de ahí viene esta insistencia de Coursera de abarcar estos nuevos mercados y también por otro lado algo que ha ayudado Coursera y porque está en este listado de innovación es porque ha lanzado un modelo de reparto de ingresos que permite a las universidades ganar más dinero con las clases de Coursera a cambio de escalar sus programas de grado. Por eso no es de extrañar que vemos muchas universidades de renombre, ¿no? Llámese Harvard, el MIT y todas estas sumarse a Coursera y lo que me da risa es que al principio pues todas estas escuelas de prestigio podríamos llamarles pues no querían soltar su currículum de educación, ¿no? Era como algo que atesoraban y se dieron cuenta que al final del día esto que nos ocurrió pues los llevó a la necesidad de decir pues sí puedo ser la escuela con más renombre pero eso no me garantiza que la gente se quiera inscribir conmigo, ¿no? Entonces también creo que Coursera lo está haciendo muy bien porque está haciendo que el modelo de las universidades se replantee, se defragmente, se rediseñe y que ahora este dato de que las universidades están ganando más dinero con Coursera no me extraña pero me parece bastante pues un poco curioso, ¿no? Entendiendo de cómo pensaban hace 10 años las universidades o al menos estas de renombre ¿Qué es lo que no me gusta de Coursera, Fer? Creo que Coursera es el amigo políticamente correcto de las escuelas cancerosas Déjame le pongo ese tema O sea, Coursera tiene más de 200 universidades y empresas líderes en la palabra de liderazgo educativo que ya conocemos que necesitaba romperse pero aún así veías nombres como Stanford, estar aquí dentro, la Yale University y varias que de alguna manera, como tú dices, no creían en educación en línea y que de alguna manera encontraron en Coursera como la manera safe de hacer educación en línea y la pongo como entre comillas, ¿no? De cara al usuario es como, guay, buenísimo para ti porque estás estudiando porque puedes entrar gratis a los cursos estudiando algo de una universidad que tú en tu vida ibas a pesar, ¿no? O que te iba a costar mucho dinero Creo que donde proviene la ganancia que tienen estas universidades reales es que conquistan a través de uno de los contenidos pues como tradicionales porque la verdad es comparado Coursera con la pasada que es Maven Pues los contenidos están separados por galaxias O sea, acá es como negociación de éxito, ¿no? Estrategias y habilidades de negociación en la Universidad de Michigan Entonces es como de estos contenidos que ya no son la punta de lanza de la conversación hoy que sí están en este curso Entonces creo que cruzar la zona safe de la educación en línea Ahora lo que está increíble es que sí permitió que hubiera un estándar o una primera apertura para que las escuelas voltearan a ver qué significaba una plataforma educativa online y cómo ahora ellos están pensando al interior que deben de entender que es una educación online o una educación mixta donde una parte sea online y otra parte sea física y entonces tengan dos universos distintos mezclados en esta experiencia educativa de actualizar al ser humano Creo que Coursera lo ha hecho ahí bastante bien y dieron un dato, fue un impacto que hicieron en 2020 en donde reportaron que el 87% de las personas que habían cursado dentro de Coursera habían desarrollado profesionalmente un beneficio profesional ya sea que obtuvieron un ascenso o recibieron un aumento o comenzaron una nueva carrera y eso es algo interesante de la comunidad que ha estado consumiendo contenidos en Coursera y Coursera de los proyectos iniciales de la educación en línea Creo que, mira, aquí hay dos puntos de partida Entiendo que si comparas con Maven son temáticas totalmente distintas pero es que también esto es un sesgo porque en el mundo en el que nos desenvolvemos cada vez los grados o los diplomas no son tan relevantes pero todavía, el otro día estaba viendo, o sea, todavía para más del 80% de las empresas el que tú tengas un grado, un documento, un diploma, lo que sea, sigue siendo importante por lo tanto, aunque para ti como persona no lo sea si tu compañía te lo demanda o incluso te lo paga porque también eso es otro de los deals o alianzas que hizo Coursera con organizaciones pues lo tomas, ¿no? y por eso entiendo que tienen tantos millones de usuarios y tanto éxito y estos datos porque todavía, o sea, nosotros pertenecemos como al otro 20% de este 100% donde ya no importan los diplomas pero todavía, 80% me parece un dato brutal de todavía importa para estas personas o para este grueso de las organizaciones que tú tengas un diploma y que a través de eso avalen que estás desarrollando nuevas habilidades sí lo entiendo, pero es nuevamente lo que te decías como el amigo que se lleva bien con todos, ¿no? y que es parte del mal, pero al mismo tiempo parte de la solución pero no toma una postura de oigan, vamos a rápido tomar estas tres ideas importantes para el mundo y tratar de contagiarla o sea, traen 5.000 cursos, más de 100 skill sets y 1.900 proyectos guiados y estos se lo venden a las compañías aunque las compañías no necesiten ese contenido, ¿sabes? esa es mi única crítica concursera y me parece inclusive ya como el viejo modelo es como si hubiéramos transcrito un libro lo convirtiéramos en PDF y haber dicho que estamos haciendo libros en línea, ¿sabes? es esa misma crítica del modelo educativo pero entiendo lo que ha hecho por todos estos años solo que no ha tomado una postura más disruptiva de lo que pudiera ser mucho más influyente en el futuro de la educación que hoy es por eso está en tercer lugar no puede ser que una plataforma que tiene dos años llamado Maiden ya esté por encima de ti cuando tú tienes más de una década haciendo esto sí, te entiendo te entiendo totalmente aunque una de las cosas que también he visto es que si bien están todos estos cursos de negocios tradicionales o de gestión, de administración pues también ya comenzaron a meter otros temas sobre todo, no sé, de las ciencias de datos que está Data Science, Analytics, Machine, etcétera pues creo que ahí van, poco a poco y sí, coincido contigo es una zona que es segura y por eso está en el tercer lugar pero pues ahí está en el listado ahora vamos con el número 4 y fíjate que esto me encantó porque esta compañía que voy a decir es más conocida por su parte editorial que es Pearson que pues es una compañía que ha invertido muchísimo dinero en libros de texto digitales pero también en ofertas de educación en línea así que en 2021 el 70% de los ingresos de la educación superior de esta compañía de Pearson provino de productos digitales frente al 50% cuatro años antes es decir aumentó el 20% en ingresos en todos estos contenidos o sea me gusta que en este listado hayan contemplado como parte de educación no solamente a estas plataformas de educación online sino también otros esfuerzos que se están haciendo en el mercado para pues al final del día llevar educación a todas partes yo la verdad nunca le había prestado tanto atención y de hecho creo que sufrió un rediseño esta página porque recuerdo que la última vez que la revisé no es no lucía así y es básicamente pues como un tipo de suscripción pero además o sea es un híbrido porque además de tener libros pues puedes elegir entre libros y profundidad para cosas de tus clases es decir tú puedes tener tu currícula y decir yo voy a aprender matemáticas y necesito todo lo que tengas de matemáticas y bueno hacer como esta búsqueda personalizada que te acompañe en tu aprendizaje o sea yo lo haría más como un complemento si tú te metes a cualquiera de estas plataformas que es algo que yo he criticado en estas plataformas en Coursera en Skillshare todas estas nadie valida realmente que tú estés aprendiendo y creo que tener este acompañamiento con libros podría o sea es interesante yo casi estoy seguro Fer que tú tuviste alguno de estos libros Pearson a lo largo de toda tu carrera sí por supuesto eran los de base de la escuela eran los de base exacto y piensa el modelo este proyecto nació en 1844 o sea tiene 100 años y más va por sus 200 años y nace como una compañía editorial de servicios educativos y es como quiero vender libros that's it ellos nacieron con la revolución de los libros ¿sale? y apuntaron todo en esa nueva tecnología ¿se quedaron atrás? o sea llegaron tarde Pearson se dieron cuenta tarde pero al final ya se dieron cuenta de que ellos tenían el contenido en las manos y lo único que necesitaban es abrir una plataforma educativa para que todo ese contenido encontrara una nueva entrega si ellos históricamente ya habían apostado a la tecnología más importante el libro ahora pudieron haber apostado por internet y creo que verlos en la quinta posición es como van tardísimos son una cosa muy lenta por el tamaño de compañía pero ya llegaron y por ejemplo esto este proyecto de Pearson me parece todavía mucho más importante en consistencia no en el modelo educativo sino en la consistencia de los contenidos de lo que es Coursera a mí me agrada ver a Pearson aquí en la cuarta posición y creo que es un lugar que ahora necesita recorrer con muchísimo más innovación y disrupción de lo que ya tienen hoy porque lo que están haciendo sigue siendo muy safe pero muy obvio y esta es una compañía que apostó desde hace 1844 a la economía de creador pero creo que lo más importante es resaltar que aquí no es como una biblioteca de libros o sea si tú quieres leer este no sé un libro de ciencia ficción pues no no va a estar aquí estos son sólo libros que acompañan todas las currículas que existen en las diferentes escuelas entonces imagina que tú estás estudiando la secundaria y te piden el libro de química en lugar de comprar el libro de química lo rentas en esta plataforma digital por un mes o por el tiempo que lo necesites en lo que estás estudiando eso y luego pues ya o sea lo dejas de pagar lo cual me parece interesante pero también tienen los cursos Fer sí también están haciendo este modelo híbrido de oye soy dueño de los contenidos y de los mejores contenidos del mundo la verdad es que tiene muy buenos contenidos pues ahora también puedo ser yo el que los dé entonces de alguna manera todas las escuelas que eran clientes de Pearson porque era como tal escuela recomienda el libro de Pearson para su grado que están enseñando hoy pues ahora Pearson es como a ver si tú vas lento yo tengo que acelerar y ahora ellos están convirtiendo en una escuela y eso me gusta o sea estamos viendo un modelo híbrido natural y orgánico que ellos pisaron de manera muy tímida para dar este salto pero ya que lo dieron pues ahora esta compañía está entrando a este listado de innovación y la verdad es que me gusta me gusta que hayan dado van muy lento van tarde respecto a otras pero qué bueno que llegaron pero aunque van tarde están muy focalizadas en un mercado en particular o sea porque no dan cualquier curso en línea su plataforma de educación está muy enfocado a tutorías por ejemplo de cálculo que tienen algo que registraron como AIDA Calculus que es la primera aplicación de tutoría o acompañamiento que usa inteligencia artificial para guiarte a través de estudiar cálculo o sea son materias muy puntuales y creo que ahí hay un gran nicho o sea simplemente estoy rescatando que aunque vayan tarde o no lo están haciendo bien en términos de en un gran mar de contenidos están focalizando en una audiencia y pues bien ahí y finalmente John en este listado tenemos a Trala que tampoco yo lo había escuchado hasta que vi este reporte y Trala se fundó en 2017 con el objetivo de hacer que la educación musical sea más asequible y accesible y esto me encantó porque he conocido a muchas personas que su sueño o que hoy se dedican al diseño o a la creatividad pero que en realidad su sueño era ser cantantes o ser músicos y la principal razón que coinciden estas personas en por qué abandonaron ese sueño es porque era muy caro y que hoy existe una plataforma que piense en eso me encanta Trala no solamente es que haga un match con estudiantes que quieren aprender tanto y profesores que les enseñen eso es decir si yo quiero aprender a tocar el violín no es nada más que me junte con un profesor que me dé clases de violín sino que también ha desarrollado algoritmos y por eso está aquí en este listado de procesamiento de señales que pueden brindar a los estudiantes información inmediata sobre su tono y ritmo es decir que no necesariamente necesites al profesor que él te va a ayudar a pulir tu habilidad y te va a enseñar música y las cosas que crea que son necesarias pero si tú quieres practicar a las 3 de la mañana porque pues a esa hora estás ahí la inteligencia artificial te escanea y te ayuda a decir ah sabes qué este tono no es o este ritmo no es o la forma en la que estás agarrando el instrumento no es y eso me parece un híbrido perfecto de la educación del futuro John profesores que existen no desaparece la figura del profesor porque el profesor tiene esta parte creativa esta cosa que una máquina todavía no tiene o un algoritmo pero el algoritmo funciona como un acompañante para que perfecciones la técnica a esto me refiero o sea ver atrás a Pearson o a Coursera te das cuenta que hace falta algo al interior del trabajo del modelo y Trala lo llama The Trala Method el método Trala que es justamente esta mezcla entre contenidos diseñados para aprender y divertirte y al mismo tiempo tecnología que acompaña esto hay una inversión bastante fuerte esta es una compañía que se fundó en el 2017 y en el tracking que llevan llevan más de 400 mil estudiantes de 193 países que están aprendiendo con este método a aprender los instrumentos musicales Fer creo que de esto va va que tengas tecnología tengas contenido crees un modelo y lo pongas o sea no están enseñando de manera tradicional música están con un método nuevo a eso me refiero Fer y sabes que quien es uno de los principales financiadores del proyecto al menos en las rondas que ha habido hasta ahora de financiación el CEO de Duolingo entonces es interesante porque quizás Duolingo en algún futuro diga a ver compramos Trala y ahora nos metemos a la música o si o inclusive por ejemplo Duolingo no creo que se meta el método tema de la música sino aprender con la hipótesis de Trala cómo alimentar la enseñanza de lenguajes y cómo la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial aprende de esta forma de método de juego que tiene Duolingo para que Trala crezca o sea entre Duolingo y Trala desde mi punto de vista no conocía a Maven es la primera vez que lo conozco pero sin duda creo que traen algo hay una fórmula y no es como el by the book y alguien diseñando educación de los 80s y 90s del siglo pasado poniendo contenidos en video y diciendo que eso es contenido en línea y contenido online es aquí realmente hay un intento bastante concienzudo de entender qué significa un algoritmo que te está dando seguimiento en verdad llegar o sea tú y yo tenemos una plataforma educativa que llegar a estos niveles de inversión si es porque traes una hipótesis y mucho dinero detrás para ver qué ocurre con este modelo puedes fracasar pero puedes al mismo tiempo estar pegándola como Trala lo está haciendo por eso Cursera me da mucha flojera porque es como en serio es como de no mereces estar aquí quédate en el club de las escuelas que van a desaparecer y esta Trala está abriendo una brecha con mucho esfuerzo con un nicho muy puntual que es la música o sea también es un tema como de a ver no voy a pelear toda la educación no soy una universidad las universidades en línea la verdad también son una falacia una escuela que se dice universidad necesita tener toda la escuela abierta en términos de toda la práctica de conocimiento humano sí el conocimiento universal así es así que si eres una universidad o no universidad y no tienes todo eso no eres una universidad pero esta se mete algo muy puntual y lo está haciendo increíblemente bien y creo que de eso se trata en el día la innovación se trata de poner una hipótesis nueva de resolver la forma un problema de forma distinta y no está replicando como Cursera lo que ya estaba creado pues ya está entre otros proyectos está obviamente otro listado y de verdad les sugiero que vean esta categoría porque es bastante interesante ahora vamos a pasar a la segunda categoría que a mí me interesaba explorar y que pues ni modo yo determiné esto así que me van a escuchar y la segunda categoría que de verdad me apasiona es todo lo que tiene que ver con diseño y aquí en diseño hay varias que tienen que ver con la economía del creador y en primer lugar que ya yo me lo sospechaba está Canva y ya sé que mucha gente odia Canva de hecho he visto muchos memes en internet respecto a Canva y cómo es que pues la gente dice mi Chamba como diseñador ya se va a acabar porque la gente prefiere usar un logo en Canva o hacer su post de redes sociales en Canva y aunque está bien feo y no sabe nada este no valoran mi trabajo sé que hay una pues una serie de sentimientos encontrados pero a mí lo que me parece interesante es que realmente Canva resolvió muchos de los problemas que la gente que no tenía conocimiento en diseño no podía acceder o no podía hacer y ahora cualquier persona y digo cualquier persona puede usar Canva y pues hacer prácticamente cualquier tipo de posteo en redes sociales este páginas web sencillas no sé o sea la verdad que sí democratizó bastante este tema sabes Fer a mí me da muchísima risa cada vez que una nueva tecnología llega y que los practicantes de el concepto que ellos estaban haciendo se ven desplazados por la tecnología están totalmente equivocados le pasó a la fotografía por ejemplo recuerdo la discusión de la cámara digital frente a la cámara análoga todos estos fotógrafos tradicionales mentando madres por la cámara digital burlándose de la gente que tomaba fotografía con sus cámaras digitales diciendo que eso no es fotografía y hoy 30 años después no hay un solo teléfono móvil que no tenga cámara y que esté haciendo cosas increíbles y que estén filmando películas con teléfonos móviles es decir nunca es el instrumento si tú crees que el instrumento tecnológico te define estás haciendo unas cosas muy mal Canva es una plataforma que le da habilidades de diseño a alguien que no tiene habilidades de diseño y esa parte la conecta que es el diseño mucho más allá que una pinche herramienta entonces la gente se encabrona porque ve a Canva y alguien diseñando en Canva y de repente esa persona dice soy diseñador y si si es diseñador te dolió haber estudiado 5 o 6 años en la escuela pues que te duela más que esos 6 años no aprendiste nada para ser distinto a una plataforma Canva lo hace muy bien el resultado final puede ser brillante o tan malo como la persona que utiliza la herramienta that's it es una herramienta que democratizó el acceso al diseño me da mucho gusto ver a Canva en el número 1 porque es que ya estoy cansado de ver tecnología tras tecnología como le da lecciones a los mismos retrasados de siempre que siguen defendiendo sus reinos obsoletos Canva perdón yo no lo uso pero si resuelve un problemón enorme de gente que ni siquiera tiene para pagar una mensualidad de un software profesional para hacer diseño porque no se trata del software se trata de la manera en como tú entiendes percibes diseñas creas reaccionas y creas algo que resuelva una cosa o es funcional para alguien Canva la verdad mis respetos en verdad gente que está usándola han creado una revolución y pues la cantidad de usuarios es impresionante tiene más de 75 millones de usuarios activos mensuales en 190 países y lo que espera pues es superar los mil millones de dólares en ingresos anuales o sea es una locura y como tú decías John y creo que esa parte la voy a rescatar de esto que comentabas o sea es que no puedes tú como diseñador en este caso compararte con Canva o sea si te estás comparando con Canva ya perdiste sí estás pobre entonces creo que lo importante es que si tú estás ofreciendo servicios de diseño y alguien te dice ah pues en Canva lo hago por tres pesos o lo que sea tú le dices claro en Canva lo vas a hacer así pero Canva no te va a dar esto y esto y esto esta investigación esto el otro día en una discusión sobre diseño yo hice algunas anotaciones y en mi mente llegué a conclusiones digo en mi mente porque yo no participé en esa sesión la consumí más bien pero en mi mente lo que yo pensaba es que el diseño 80% del trabajo de diseño es investigación no es diseño per se entonces si tú estudiaste diseño gráfico y solo te enseñaron a usar Photoshop a usar InDesign Illustrator o cualquier herramienta y tú saliste de la universidad creyendo que eso era hacer diseño pues mira te voy anunciando que hay otro mundo que complementa el diseño y es la investigación entonces o sea si solo estudiaste eso pues ponte a estudiar lo demás porque si no entonces si te vuelves aquí para hablar a Canva y entonces sustituible si totalmente además este podcast se llama Crave Talks Podcast y por esta razón creamos este podcast para hablar de esto o sea tarde o temprano la herramienta que todo el mundo odiaba termina convirtiéndose en herramienta que lidera porque resolvió un problema el acceso la puerta de acceso a que la gente pudiera diseñar y en un mundo donde los mensajes sonoros de video y gráficos son tremendamente importantes y en un mundo como tú lo dijiste al inicio de este podcast donde la creator la creator economy se va a convertir en la economía que va a salvar este desmadre económico que vamos a vivir Canva se puede convertir en la plataforma que permita a una generación de creadores generar sus propias economías gracias a esto perdón Adobe o Adobe no vio esto sigue diseñando evidentemente para pros pero de repente oye pro o no pro el diseño es el diseño comunicar es comunicar no importa la gente no se pregunta si viene de un software que pagaste mil dólares o de algo que es gratuito o te costó un dólar o sea creo que esa parte científica de datos de creatividad hace un mashup increíble y no importa de qué plataforma viene me da gusto en verdad Canva está dando un statement tan fuerte al llegar en la número uno de diseño de este año y a nivel global solo para mencionarlo ocupa el puesto 10 o sea de las 50 está en el puesto 10 está en el top 10 wow ahí está bueno ahora vamos con lo siguiente recuerden que estamos en la categoría de diseño y ahora en segundo lugar está Ford Motor Company así es y qué tiene que ver una compañía de autos y si al principio estaba Canva bueno el diseño abarca todos los rubros todas las industrias por eso este listado es muy variado y la razón por la que pues le dan esta mención o este premio a esta compañía y la colocan en el número dos de esta categoría pues es justamente por lo que ha trabajado en autos como el F-150 y que ha trabajado mucho en la batería y en las cosas que al final del día están luchando por la electrificación de los vehículos entonces pues fue una de las primeras camionetas eléctricas porque como ustedes saben ahorita estamos en la época o en la era donde apenas los autos están siendo eléctricos entonces ya al hablar de una camioneta eléctrica pues es otra innovación otra tecnología o una mezcla de muchas tecnologías que tienen que converger para pues hacer esto realidad a mi no me gusta ver a Ford acá sobre todo si en verdad me parece como como hace una palmadita a una de las compañías norteamericanas base Ford Motor si hace por ahí de 1970 estuvo trabajando en un coche funcional vehículo eléctrico que no tuvieron el valor de meterle más tiempo se hubieran convertido en la compañía más importante de autos eléctricos mucho antes que Elon Musk pusiera presión en esa industria y yo la verdad yo creo que Ford Motor si ya que todo mundo habló de eso ya que alguien abrió la brecha es ah si soy una compañía y ya la verdad es que yo no estoy feliz de ver a Ford de este lado a mi hubiera gustado que Ford tuviera recibido un golpe en la cara de nuevas compañías no lo lograron y con esta maquinaria que tienen acaban de recuperar su postura respecto a los coches eléctricos cuando en 1970 y tantos decidieron no hacerlo ok pues ahí está la opinión de John ahora vamos al número 3 adivinen quién está en el número 3 es que está increíble está increíble Crocs Crocs esa porquería es que me encanta cómo van cambiando las cosas llegó un momento en que a Crocs nadie lo quería todo el mundo no sé a mí todavía me tocó en mi era de agencia cuando estaban las agencias como que tener Crocs era una falta de respeto es como vienes en fachas eres lo peor del mundo seguramente tu departamento debe estar lleno de cucarachas porque usas Crocs y de repente Fer ahora con este tema de pandemia y durante más de dos años los que tuvimos el privilegio de estar trabajando en nuestras casas pues te dabas cuenta que tema número uno no sé si te bañabas o no pero dos le dabas privilegio total a la comodidad de tu cuerpo te diste cuenta que no necesitabas esos zapatos de piel costosísimos que te llenaban de dolor en los pies y le diste por primera vez sneakers o chanclas o a veces hay gente que ni siquiera usaba nada pero la gran mayoría que usó chanclas estos Crocs entendieron qué significaba el performance y la comodidad y eso fue brutal no y además todo lo que Crocs ha venido haciendo o sea en primer lugar la verdad es que pues lo que ocurrió en sus colaboraciones la silueta por llamarla de alguna forma de Crocs es la clásica se llama Croc Cloch y que es un ícono o sea ya tú en tu cabeza seguro ya tienes la silueta dibujada de cuál te estoy hablando entonces las colaboraciones que hizo con KFC con Minecraft con Snapchat y incluso obviamente con algunos raperos o personas de la música pues han hecho que Crocs haya pasado de ese momento en donde usar Crocs era lo peor que te podía pasar a un momento donde incluso se vuelve aspiracional o sea hay Crocs que cuestan o sea miles de dólares los accesorios alrededor Fer y dentro de esas colaboraciones también provocó al interior de las compañías de sneakers como un cuestionamiento te acuerdas que nuestra clase de creatividad de innovación ponemos el caso de que Nike estuvo pensando cuando vio Gals Crocs dominar la escena que ellos debieron haber dominado e hicieron un mashup ese statement que puso Crocs como el incomprendido el asco de la industria y de repente cuando todo llega en su momento correcto toda esa gente que le tiraba realmente dice oh ya entendí de qué va y de qué iba y entonces de repente como que se vuelven ellos los conquistadores de Crocs de no siempre dije que Crocs era cool ese fenómeno cultural ya lo vivió Crocs y creo que si me gusta me gusta verlo ahí a mí me parece muy divertido muy divertido pero ojo eh ahora que estás ahí ahora qué vas a hacer este es el problema de estos listados que de repente tardas mucho en llegar o sea demasiados años llegas y probablemente ya te des ya no tienes tantas ganas de ser tan innovador sino de finalmente disfrutarlo conquistado espero que Crocs no quite el dedo en el renglón y siga trabajando y ahora sí evolucionando hacia lo que saben hacer muy bien y creo que bueno ya llegaron a la zona de conquista por encima o sea aquí yo no estoy viendo marcas como como Nike ni Adidas ni ninguna otra solo Crocs así que wow ahora a demostrar por qué llegaron ahí lo que me encantó fue la colaboración que hicieron con un diseñador que les cambió totalmente la forma los Crocs originales por llamarlos de alguna forma son esta silueta que tenía algunos agujeritos donde justamente John como bien mencionas ahí metías como cositas o accesorios pero la colaboración que hicieron con Ben Burry parece futurista es un Croc que podrías usar en Marte ¿sabes? la silueta la forma que son como estas olas pero parece como futurista pareciera que es mucho la inspiración de los zapatos virtuales o de estos NFTs pero llevado a la vida real me encantó y además cuando pisas la pisada o la huella que deja en esta figura como de realmente como si tuvieras una huella en el pie como la huella dactilar pero en el pie wow está increíble o sea la verdad Valenciaga ya me compraba unos Valenciaga unos crocs de Valenciaga arriba de 10 mil pesos sí por supuesto por eso decía hay unos que cuestan miles de dólares pero está increíble pero como dices tú o sea con estos listados hay que también tener cuidado porque porque puede que al siguiente año o sea un año estés en el primero y luego estés no estés puede que te metan a una un hype una curva de hype que puede ser muy dañina para la compañía pero creo que en este caso el statement de Crocs es que no se parecía a nada que existía en calzado en este planeta a tal grado que fue el raro el criticado y ahora es el rey de la colina ahora vamos al número 4 que es Samsung amigos pero no crean que es por sus teléfonos o por su no 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 adivinen por qué es por lo que hizo en la parte de su línea de electrodomésticos se llama Samsung V-Spock y si ustedes se meten o sea googlen así Samsung V-Spock y lo que van a encontrar es un sistema modular de electrodomésticos bastante lindo bastante sobre todo lo que tiene que cumplir diseño es que sea usable y que sea útil para las personas y hoy John que estamos enfrentando esta crisis pues de vivienda esta crisis donde cada vez los espacios son más chiquitos ya no te puedes dar el lujo de tener un mega refrigerador o de tener un mega mueble o aparato porque pues simplemente ya no cabe en tu departamento o en tu casa y ahora justo lo que está apuntando esta línea de Samsung es que sea modular o sea que tú lo puedas diseñar y dirás ah voy a comprar el pequeño módulo de color tal y luego el otro módulo de color tal porque además creo que también una de las cosas que son innovadoras aunque pudieran parecer como de ay eso que la verdad es que si ustedes ven las líneas de refrigeradores y todo no sé lavavajillas son de metal del color del metal y esta línea está llena de colores o sea puedes encontrar electrodomésticos o estantes o todos estos aparatos en azul en verde en naranja en amarillo colores que antes en una cocina pues no eran lo usual quiero ver que tú y yo tenemos un problema con Samsung bonito es un happy problem tú lo quieres o sea tú tú Samsung traes una relación una parte de mi corazón está ahí está ahí ahora ya que conociste la compañía al interior porque estuviste trabajando para ellos te das cuenta que la cultura de innovación que se vive en Corea está muy cañona ¿no? y a mí me gusta Samsung porque ha venido dando pasos 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 siempre mejorando todo desde la postura de consumo energético y ahora creo que como tú bien lo señalas esta cultura era de la modularización o sea que todo sea modular responde a un problema de espacios que estamos viviendo en esta generación pero al mismo tiempo de estilos y de colores y formas y creo que Samsung está dando un statement sobre qué significa tecnología de consumo bajo esos estándares y me encanta no y además como bien mencionas como esta todo este tema viene desde Corea es una iniciativa que nacen los headquarters pues están diciendo que va a haber hasta 4000 pinturas diferentes o sea van a ser una serie de combinaciones ahorita obviamente al ser un lanzamiento recién hecho apenas tienen creo que el catálogo son 13 colores ahorita los que están activos con diferentes acabados que van de vidrio normal a vidrio mate pero imagínate que ya estén planeando una paleta de colores de 4000 pinturas distintas y que además se van a extender a estufas y microondas o sea creo que también habla de la demanda de las nuevas generaciones donde ya nos cansamos de la típica estufa ahí de color plata o de color negro y ahora pues ya queremos algo del color que se nos antoje bueno pues vamos con la última bueno no es la última pero la última que vamos a mencionar porque solo estamos atacando el top 5 se llama Poppy así es Poppy está en el número 5 y lo que son que son estas son unas cajas detectoras de aire que están diseñadas para un poco se asomejan a los detectores de humo se han visto como estos aparatitos que salen en las películas bueno pues estas están igual pero diseñadas para detectar COVID-19 y más de otros mil patógenos o sea esta la verdad Fast Company yo la hubiera puesto en el 1 o sea si estamos hablando de diseño y de una resolución de problemas y con la crisis que estamos enfrentando yo la hubiera puesto en el 1 habría que evaluar ya a profundidad porque la pusieron hasta el 5 pero que un aparato que pueda detectar el COVID y otros otros patógenos me parece una innovación bastante 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 interesante fíjate que cuando lo veo y tratando de escribir cómo es el aparato ¿te acuerdas de Apple TV que era como este cubito chiquito delgadito un cuadradito un cuadradito es igual ¿no? pero es interesante cómo descubre estos patógenos que están presentes en ese lugar de hecho su eslogan es haciendo visible lo invisible ¿no? claro gran eslogan gran eslogan porque lo logra es una mezcla entre tecnología de consumo pero al mismo tiempo ciencia en momentos donde la humanidad necesita tener certidumbre de con quién está y qué hay en el medio ambiente ¿no? creo que me parece muy relevante lo que lograron en términos de diseño pero al mismo tiempo funcionalidad sí es que justo eso John en términos de funcionalidad tú que el diseño dices ah pues es un cuadradito normal blanco pero a mí lo que me parece impresionante es la funcionalidad porque en tiempo real tú obviamente cuando compras este aparato o compras una serie de diferentes porque imagínate que vas a ponerlo en tu oficina pues con uno no es suficiente ¿no? compras ¿sabes? yo no lo pondría en mi oficina yo iría a lugares o sea que tú vayas a una junta es que justo eso voy ellos tienen su sello de Poppy Space exacto que significa que esa zona está siendo monitoreada con su dispositivo y hay un tema en vivo donde si está en color verde pues no hay problema y si está en color rojo es como que alerta roja exacto esas notificaciones que te llegan a tu app de diciendo oye no está tan sano este lugar donde estás parado ¿no? imagínate llegar a una oficina y decir oigan no están sanos aquí no puedo tener la junta acá nos vemos en Zoom sé que es una nueva discriminación si es como de por favor limpien mejor ahora meten esto por ejemplo en el metro de cualquier ciudad del mundo ¿no? también podría ser una manera interesante de poder encontrar la sanidad que hay en esos lugares o sea creo que Poppy no solamente viene a resolver un problema muy específico de la oficina sino que se puede aplicar tanto en temas públicos es que de hecho justamente lo que estás mencionando John o sea no solamente lo están usando en oficina sino en temas de centros comerciales tiendas etcétera en temas de las agencias gubernamentales que vas al SATA a hacer un trámite y pues ahí obviamente lugares de entretenimiento esto es cines teatros a nivel industrial a nivel de viajes y a nivel de yates también esto es increíble yo mi cabeza estaría muy en paz ¿sabes? llegar a un lugar ahí dice que no hay COVID estoy confiado sí confiable o un restaurante que vas y dices oye pues aquí está el SARS-2 no voy a entrar o sea es como gracias Poppy por decirme no voy a entrar y me parece fascinante muy interesante y ojo no va a ser otra cosa el medio ambiente no va a ser otra cosa más que contaminarse más y creo que este tipo de tecnología va a darnos una ventaja y un entendimiento del entorno de ese mundo que no vemos en nuestros ojos pero que está ahí pues hasta aquí son las que yo quería explorar John si te parece bien ahora sí vámonos al listado grande el listado grande y me parece que hagamos un repaso nada más de los top 10 y alguna fuera del top 10 que a ti te llame la atención Fer vale estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black como saben el objetivo de esta sección es traer imágenes del futuro llevarlos a momentos escenarios y contextos que posiblemente experimentaremos en las siguientes décadas pero sobre todo cuestionamos con provocaciones e interrogantes que parten de la pregunta ¿qué pasaría si? en Dubai Emiratos Árabes Unidos han diseñado un viaje al futuro en un entorno expansivo que cautivará tus sentidos un edificio en forma de anillo u ojo humano viendo al futuro denominado el edificio más hermoso de la tierra que representa a la humanidad el montículo verde sobre el cual se asienta representa la tierra y el vacío representa el futuro desconocido dentro del edificio recibe el museo del futuro en donde podrás embarcarte a un viaje a través de futuros posibles y traer esperanza y conocimiento al presente para Dubai este museo es todo un símbolo de modernidad e intenta explorar la pregunta ¿cómo será el mundo dentro de algunas décadas? además pretende ser una plataforma para el intercambio de ideas entre innovadores y pensadores críticos de diversos ámbitos y la colaboración entre científicos del mundo árabe pero en México no nos hemos quedado atrás y celebramos la creación de MUFO el museo del futuro que abrirá sus puertas a partir del próximo 7 de abril en el antiguo Hotel Reforma de la Ciudad de México el MUFO promete cambiar lo que conocemos como ir al museo ya que lo experimentaremos con todos nuestros sentidos a través de narrativas y espacios creados por algunas de las mentes más brillantes en la materia en él experimentaremos conversaciones artísticas del futuro en la que podemos apreciar obras de Aouch Tundra y Antonia Arola el museo del futuro contará con una concept store donde reunirá proyectos novedosos y artículos de edición limitada uno de los invitados es el colectivo editorial mexicano e imprenta de risografías Cancan Press también si quieres visitar el museo pero no estás en la Ciudad de México bienvenido al MUFO en donde podrás ver los streamings VR, PC, AR de las instalaciones de los artistas así como entrar a la galería MUFO de arte digital también los asistentes podrán adquirir una serie de NFTs como parte de una curaduría que se apreciará tanto de manera física como a través de MUFOverse él es Mariano Montaño director del Museo del Futuro hoy estamos vislumbrando lo que va a suceder en los próximos 5 a 10 años qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer cómo vamos a vivir y cómo se va a integrar la tecnología en nuestras vidas para mí estamos en un punto muy similar a cuando se inventó el internet con la llegada de las tecnologías de blockchain y el metaverso sin embargo yo creo que el futuro es una mezcla entre nuestra vida virtual y nuestra vida física por eso es muy importante crear y empujar propuestas que estén alineadas con la visión que tenemos del futuro y es de ahí de donde nace MUFO MUFO es un museo que se enfoca en regresar el peso a la palabra experiencia a través de instalaciones inmersivas creadas por las mentes pioneras de este tipo de arte en el mundo MUFO nace de la falta de un espacio dedicado al arte experiencial y también al arte digital del que cada vez escuchamos más con los NFTs no tienes que haber estudiado historia del arte para entender lo que pasa aquí cualquier persona puede venir y disfrutar de estas experiencias fuera de serie el museo del futuro pretende convertirse en el epicentro del arte diseño creatividad gastronomía y mixología que revolucionará las experiencias inmersivas sin duda una propuesta que nos invita a experimentar el futuro desde otra perspectiva el arte nos vemos en el futuro unete al mejor club de innovación negocios diseño creatividad y futuros unete a black creative intelligence suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos reseñas de libros recursos descargables reportes sesiones de innovación revistas especializadas black creative intelligence suscríbete en el sitio black black ci punto rocks black creative intelligence presentado por blackboard what if estás escuchando creative talks podcast con fernanda rocha y john black la primera es stripe stripe sí creo que stripe como proyecto fer hemos visto como ha ido creciendo ha estado en este listado varias veces en varios años o sea es un proyecto que ha ido creciendo y llegó al tope para quienes no lo conozcan stripe es una compañía de pagos una pasarela de pagos que sirve justamente eso para permitir a las empresas y personas transaccionar y pagar los productos en diferentes puntos de venta y me gusta porque está creada con dos puntos de vista por un lado es una compañía norteamericana pero también es una compañía irlandesa tiene esta dualidad de entender el mundo financiero digital transaccional desde los dos ejes que están creando la innovación en servicios fintech este año porque está en este listado bueno está por algo que la verdad me parece súper necesario y está por su lucha que está haciendo contra el cambio climático es decir lo que está luchando stripe es una iniciativa que se llama stripe que es su apuesta para que los pagos por internet sean cada vez mucho más limpios o libres de carbono y con eso ayudar o contrarrestar este problema que estamos enfrentando del cambio climático y es muy relevante esta lucha Fer porque todo este tema de las criptomonedas o las criptodivisas o los NFTs o las creator coins o todas las economías digitales que se están creando a partir de la tecnología blockchain son muy ineficientes en términos de energía y por lo tanto el consumo o creación o el costo o huella de CO2 es brutal brutal y stripe lo que ha venido es tratando de entrar y ya entró es decir o ya tiene soporte de pagos para criptomonedas y NFTs y al mismo tiempo trabajando con esta eficiencia medioambiental y con la mínima huella de CO2 y de carbono está evidentemente tratando de resolver ese problema que no había sido resuelto desde la base en la creación de las cripto entonces creo que hay un punto bueno intermedio en lo que Stripe está proponiendo y cómo se puede regular ese impacto ambiental que tiene esas tecnologías totalmente y además digo sé que ahorita está mencionada para solamente por este tema pero además es una de las plataformas más confiables es decir la verdad es que tiene un sistema muy robusto de cómo funciona su pasarela del tema de los fraudes o detección de fraudes lo que ya mencionabas John la conexión con billeteras de criptomonedas o sea sí es una es una compañía que ha estado trabajando durísimo en pues ser la más innovadora y ahora la verdad es que me parece bastante interesante esta estrategia con su parte del clima o de cómo contribuir con esta reducción de las emisiones de carbono y sabes que me parece también fundamental además de ese brillante paso de la reducción de la huella de carbono es que es una compañía que sí está realmente conectándose con un ecosistema más grande que ellos mismos o sea saber que a través de Stripe puedes no sé tener Shopify o Google o Amazon o Corner Shop o inclusive hacer en Zoom integraciones es decir todo el software que utilizamos todas las plataformas que utilizamos que tienen de alguna manera o pueden de alguna manera tener una transacción y para la creator economy esto es vital definitivamente Stripe ha venido tratando de crear el estándar para convertir de manera segura este sistema de pagos o esta infraestructura de pagos que el internet de generación actual y de nueva generación va a solicitar eso me da una seguridad total y creo que Stripe va a ser de esas compañías que no vamos a perder por décadas es una compañía que va a dar demasiado se va a convertir como tan importante cuando alguien dice no sé Visa o Mastercard ¿sabes? ya está en ese camino de convertirse en seguridad para transacciones en línea ahora vamos a pasar a la siguiente que aquí como es una palabra que según yo es alemana no sé cómo se pronuncia pero Solugen o Solugen o como se diga bueno pues es una compañía que está en el segundo lugar que también está trabajando en el proceso de carbono negativo o la reducción de esta huella de carbono pero se están enfocando en el tema industrial químico y creo que este es un gran problema el otro día estaba escuchando bueno esta semana estuve escuchando de fondo muchos documentales que hablaban pues de estos contaminación de la que casi nadie habla no hablábamos como de la basura hablamos de la moda hablamos de la huella de carbono pero siempre como las cosas de consumo pero también en la parte industrial hay una contaminación increíble así que pues ellos se están enfocando en eso y también me parece interesante lo que están haciendo y pues prácticamente lo que ellos están haciendo es un proceso que comienza con es algo muy técnico con enzimas y biocosas que tienen que ver con jarabe de maíz mezclado etcétera o sea es un proceso bastante complejo que ahorita no me va a dar tiempo de detallarles pero al final del día lo que están logrando es un cambio de estado de la materia para recolectar enzimas y que esas enzimas pues prácticamente como que se coman a esta contaminación y a través de un proceso químico pues se pueda esto transformar en otras cosas o incluso utilizar en otros procesos por ejemplo en la producción de hormigón o de cemento etcétera creo Fer que esta compañía viene a resolver algo que tú y yo venimos discutiendo desde hace muchas ediciones del podcast que es este dato del desperdicio que hay en la industrialización de las cosas y esta compañía encuentra la manera de cómo el jarabe de maíz que de alguna manera se utiliza para endulzar cosas cómo entra en un proceso químico en donde tiene rendimientos del 90% y tú y yo venimos hablando inclusive creo que en la edición pasada hablamos de que realmente hay un desperdicio entre el 92% y el 96% en la transformación industrial de las cosas si pudiéramos reducir ese desperdicio pudiéramos ser una sociedad mucho más eficiente y creo que Solugen o Solugen o como quieran decirle Solugen Solugen de alguna manera nos acaba de demostrar que si se puede alcanzar estos rendimientos y estándares de 90% lo cual hace que el desperdicio sea una cosa pequeña de lo que representa si al final lo que están haciendo es transformando el jarabe de maíz en productos químicos industriales y eso ese proceso aunque se diga muy fácil pues es un proceso pues que tiene que ver con la catálisis de metales que tiene que ver con química que tiene que ver con enzimas pero que al final del día justo lo que logran es este rendimiento de hasta el 90% de todos los productos y subproductos derivados de este proceso que eso también le pasa al siguiente al número 3 que se llama 12B 12 que más o menos es igual solo que en lugar de hacer jarabe de maíz lo hace a través de la marea ¿no? de Tive lo convierte en petroquímicos sí lo que está pasando es que es un start-up a diferencia de Solugen que lleva un poco más de tiempo este es un start-up que justo se llama 12 y lo que está haciendo es o en donde se está enfocando es en la contaminación por carbono que hay en los combustibles para aviones ¿vale? entonces esa es otra de las industrias también bastante contaminantes ¿no? volar en avión pues produce una gran cantidad de emisiones de carbono entonces lo que están haciendo es que ellos tienen un laboratorio en el que están trabajando en cómo capturar o refinar pues todos los combustibles de tal forma que se pueda utilizar cosas como plástico o sea igual un proceso de eficiencia de todo de la producción de este tipo de combustibles ya es decir transforman la contaminación en ingredientes exacto que pueden utilizarse por ejemplo pasar de plástico a combustible para aviones como tú mencionabas es una locura Fer sí de hecho en este proceso pues se están aliando con compañías grandes por ejemplo con Daimler que es la pues el filial o esta gran empresa de Mercedes Benz este también han estado trabajando con Procter & Gamble justamente pues para demostrar que se pueden recrear los ingredientes necesarios para fabricar piezas de automóviles se pueden este fabricar incluso nuevos productos por ejemplo decían pues en Procter & Gamble pues tienen líneas de jabones o detergentes ¿no? ah pues ¿cómo podemos usar estos químicos en ese proceso? etcétera o sea están intentando de muchas maneras pues hacer un rendimiento de todo de todos estos contaminantes que si nadie hace nada con ellos pues simplemente se van a convertir en eso en contaminación y me gusta mucho el statement que tiene que dice en teoría podemos transformar lo que sea que antes provenía del petróleo es decir ya no necesitas al petróleo y eso creo que es el statement importante de 12 es decir ya no necesitamos el petróleo podemos hacer todo eso que tenemos de petróleo a través ahora de otros procesos muchos más eficientes que los que tenemos hoy si de hecho se hacen llamar a sí mismos una empresa de productos químicos libres de fósiles construida para la era climática o sea creo que ese statement pues es interesante te habla de cómo hacer procesos que antes eran impensables hacerlos sin combustible y que hoy ellos están trabajando en eso siguiente posición en la número 4 es una compañía que se llama Block Power y Fer aquí para entender a la compañía quiero ponerte un statement hubo un momento que platicamos sobre todo cuando hablamos en algún capítulo de energía solar transformada a energía eléctrica dentro del consumo de hogar dijimos que en algún momento las casas iban a tener sus propias baterías y que todo el sistema gubernamental o privado que distribuye energía eléctrica se iba a meter en problemas por la eficiencia que estas máquinas o esta tecnología iba a tener con el tiempo pues Black Power está apuntando a algo parecido Block Power no Black Power sí perdón Block Power lo que está tratando de hacer es darle esa eficiencia energía eléctrica a las casas y la oportunidad de resolver el problema del cambio climático justamente de las tecnologías que tienes que activar para producir energía eléctrica y creo que hay una ya hay una tendencia muy puntual de compañías que están entendiendo esta emergencia climática y dando soluciones ya puntuales ver prácticamente lo que están haciendo y creo que Fast Company lo definió muy bien en el titular es que están convirtiendo cada hogar en el equivalente de un Tesla esto es que cada hogar se vuelva un punto o un hub de energía limpia y que se pueda electrificar obviamente comenzando y esto es lo que me parece más interesante comenzando en comunidades de ingresos bajos y justo antes de decir los que ya tenemos luz ahora hay que tener luz limpia o energía limpia es como oye no primero empieza por aquellas zonas que ni siquiera tienen luz todavía y eso me parece una prioridad bastante importante y que pues están trabajando muchos fondos de capital en esto están invirtiendo bastante dinero porque si es un proyecto que resuelve un problema bastante grave que por un lado es que todavía hay un grupo de personas que no acceden a este tipo de servicios básicos y por otro lado pues decarbonizar y electrificar una cantidad importante de edificios y viviendas para volverlo en una zona de un consumo de energías más limpias y vamos con el quinto y hasta aquí todos se han tratado del cambio climático o de las alternativas a las energías que hoy tenemos y eso me parece pues necesario sí por supuesto pero me da mucho gusto ver en en cada punto que hemos analizado o en cada lugar este tipo de compañías y bueno esto nos indica que está surgiendo un cambio fundamental en el mundo de la energía lo cual es totalmente necesario y como decías tú vamos tarde pero vamos al menos se está haciendo cosas y lo que está pasando con esta compañía se llama Climate Trace que lo que está haciendo es con 59 trillones de bytes que se generan y los satélites y los sensores lo que está haciendo esta coalición y grupo de organizaciones que se formó en 2020 pues es actualizar y mantener pues un cálculo una trazabilidad de cuáles son la generación o el impacto en la huella de carbono de todo este consumo de energía y pues ver qué se pueden hacer al final del día esta frase de lo que no se puede medir no se puede mejorar pues aplica muy bien acá porque ellos dicen oye si no podemos medir cuánto es lo que estamos consumiendo y eso qué significa o qué es lo que está pasando pues mucho menos vamos a poder mejorar entonces ellos están encargando de hacer una trazabilidad de hacer un conglomerado alianzas para contrarrestar pues toda esta huella que produce el consumo de internet y de todas estas tecnologías y creo que viendo ya todo el listado Fer creo que en esta edición de Fast Company nos está dejando una foto las compañías que entraron en el top 10 son compañías que están interesadas en el medio ambiente compañías que traen una solución ante el reto climático que tenemos por ejemplo el lugar número 7 es Doconomy que está calculando el costo de nuestros estilos de vida claro está increíble o sea realmente hay un hay un statement importante desde el punto de vista de la innovación que está tratando de encontrar soluciones adelantándose a las grandes grandes problemas que vamos a atravesar en esta década estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Pues ya está se nos fue el tiempo les agradecemos llegar hasta acá les vamos a dejar el enlace del reporte para que lo puedan descargar y analizar y pues muchas gracias por llegar hasta acá yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha y a BlackBot como arroba BlackBotRocks yo soy John Black y la verdad es que no me di cuenta del reloj y si pasaron todos estos minutos ha sido un placer tenerte del otro lado de las Creative Talks podcast Fernanda gracias por estar ahí también y las próximas ediciones que vienen cosas tremendamente interesantes porque vamos a estar jugando con distintas líneas de tiempo donde va a ser grabado este podcast así es ya veremos como nos va mientras tanto nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta